Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el Atraviesa Muros, presenta Linares Hoy. Hoy terminamos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. El PDI investiga fallecimiento de adulta mayor en Talca. Se anuncia próxima abertura de fondos sociales Presidente de la República. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión de Maule Informa a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos con un hecho policial y es que un joven de 26 años perdió la vida a causa de un disparo esta madrugada en la población Carlos Camus. Investigadores policiales de la Brigada de Homicidios de Linares realizaron el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso en coordinación con el Ministerio Público. El hecho se registró en la madrugada de hoy jueves en circunstancias que son investigadas por el hallazgo de un joven de 26 años con herida de arma de fuego, lo que causó su muerte en su domicilio ubicado en la Villa Carlos Camus II de Linares. Hoy es la madrugada a solicitud del fiscal macrozona, personal de la Brigada de Homicidios en conjunto con el Laboratorio Criminalística de Talca, concurrieron un sitio de suceso por homicidio con arma de fuego a la población Camus II de esta ciudad. En ese contexto se están realizando todas las indagaciones pertinentes. Se realizó el trabajo científico-técnico en el sitio de suceso y en este momento estamos en plena etapa de investigación para lograr identificar a él o los responsables del hecho. Por instrucción de la Fiscalía, detectives de la Brigada de Homicidios de Linares en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Talca, iniciaron las pericias y las diligencias investigativas en el lugar, como la inspección ocular en el sitio del suceso, de empadronamiento del sector, toma de declaraciones de testigos, levantamiento de evidencia y examen externo policial del cadáver, quien presentaba una herida por arma de fuego. Por su parte, Carabineros de Linares hizo un comparativo entre el año anterior y el que está en curso respecto a este tipo de delitos. A la fecha de este año registramos solamente un homicidio en la comuna, no obstante, el año anterior tuvimos una tasa bastante importante con 10 casos, lo cual nos conlleva que tenemos que continuar con el análisis policial para poder determinar los sucesos y evitar acciones como esta. Si es cierto, el tema investigativo, el Ministerio Público se le asignó a la Policía de Investigaciones, son ellos quienes están esclareciendo este tipo de hechos, pero nosotros dentro de nuestra labor preventiva, la finalidad es evitar la ocurrencia de este tipo de hechos. En el mismo sentido, el comisario hizo un llamado a la ciudadanía en general para denunciar este tipo de hechos y evitar en conjunto la ocurrencia de delitos graves contra las personas y la propiedad. Y siempre llamamos y mantenemos el llamado a la comunidad a informar cuando vean vehículos que les parezcan extraños a su vecino, a su sector o con situaciones anómalas que ellos escapan a la realidad o a la habitualidad, que nos comuniquen, que nos llamen, que nos avisen para nosotros poder revisar aquellas acciones que permitan evitar o mitigar estos derechos. En la misma línea policial, Policía de Investigación de Talca investiga el hallazgo del cadáver de una mujer adulta mayor en un predio a las afueras de la comuna. Detectives de la Brigada de Homicidios de Talca, por instrucción del Ministerio Público, se trasladó hasta un predio agrícola para efectuar el trabajo científico-técnico tras el hallazgo de un cadáver. El hecho se registró en horas de la tarde de ayer, donde la Fiscalía de Talca instruyó a detectives de la BH para realizar las primeras diligencias en un predio agrícola ubicado en el sector nororiente de la capital regional, en donde fue hallado sin vida el cuerpo de una mujer adulta mayor. El día de hoy, en horas de la tarde, se recibió una instrucción por parte del Ministerio Público de esta ciudad, solicitando la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios al sector ubicado en 8 Sur con 47 Orientes, lugar donde yacía el cuerpo sin vida de una mujer adulta mayor, quien se encuentra actualmente como NN. Al llegar al lugar, los investigadores policiales desarrollaron el trabajo científico-técnico como la inspección ocular del sitio del suceso, empadronamiento, entrevista a testigos y el examen externo policial del cadáver, pudiendo evidenciar que no presentaba lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas. El personal especializado de esta brigada realizó el trabajo científico-técnico en el lugar, el reconocimiento externo policial del cadáver, rastreo en el lugar, logrando determinar que la persona no mantiene lesiones externas atribuibles a la acción de terceras personas. Como también se están realizando las diligencias pertinentes para lograr establecer su identidad, la cual el día de mañana podría arrojar resultados favorables tras el trabajo especializado por parte del laboratorio criminalístico de esta ciudad de Talca. Finalmente, la causa de muerte será precisada por el servicio médico legal a través de la necropsia de rigor, así como su identidad será confirmada por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Talca. Primera pausa comercial de la noche y ya regresamos con más noticias. A la noche miramos el resto de las comunas a través de la siguiente síntesis informativa. José Miguel Rebolledo nos trae ahora un completo balance con respecto, a la vuelta a clases este super miércoles que sorprendió a más de algunos. Para algunos fue un hito y para otros un ejercicio muy adelantado y que debe evaluarse. Como sea, Chile enfrenta un regreso masivo a la educación presencial en todas sus escuelas y liceos. En nuestra región aún quedan establecimientos pendientes. 710 establecimientos de liceos y escuelas en la región del Maule 690 y aquí al viernes están con clases presenciales. Hemos un recorrido por muchos establecimientos donde los alumnos están muy contentos, los apoderados también de que volviera a la presencialidad. Los equipos directivos, los profesores también, están muy motivados para poder recibir a nuestros alumnos. Este regreso constituye uno de los mayores desafíos en tiempos de pandemia, una que a dos años de haber comenzado en el país mantiene altas tasas de contagio. Los niños pudieron volver a los establecimientos educacionales y así muchas otras actividades también retomaron un curso más normal. Esto es producto del éxito de la campaña de vacunación que ha podido inmunizar a una gran cantidad de la población, lo que nos permite tener una capacidad de movimiento similar a la que había antes de la pandemia. Una vuelta al colegio que debiera ser vista con tranquilidad por parte de las comunidades maulinas. Invitar a los padres y apoderados que confíen en los establecimientos educacionales. Lo ha dicho nuestro ministro, nuestro subsecretario. Es fundamental la presencialidad, especialmente por los arrendizajes y el tema socioemocional de nuestros alumnos. Así que, un saludo para todos, las comunidades educativas de la región del Maule, y esperamos, no es cierto, completar de aquí a la próxima semana ya el 100% de los establecimientos con clases presenciales. Sin embargo, a dos días de iniciado este retorno, luces y sombras han marcado el proceso para la ciudadanía en su conjunto. La congestión vehicular, la falta de locomoción colectiva y la incertidumbre en los colegios acecha a los vecinos. Cada uno tiene su mirada. Hay pocos pilotos en todas las empresas, por eso hay pocas máquinas trabajando. ¿Hay mucha gente que ya no está trabajando en la misma? Sí, pues ya nos faltan pilotos, muchas máquinas para... ¿Ese le puede decir a la gente? Porque hay algunos que esperan. Sí, espera mucha gente y la gente reclama. ¿Y qué le van a hacer los empresarios si no hay choferes? Ahora que se iniciaron las clases, la próxima semana ya vamos a llegar a lo que era normal con antelación. ¿Cree que estamos preparados para enfrentar esto? Aparentemente no, yo se lo digo, no sé cómo irán a funcionar los establecimientos educacionales. No tuve problemas ahora el día de mañana cuando llegué con mi hijo al liceo. ¿Logró evitar un problema mayor? Sí, exactamente. ¿Piensa que están las condiciones como para la vuelta a clase? No, no estamos todavía como para eso. ¿Por qué? Ah, porque igual hay mucho contagio. Se torna urgente resolver las fallas en la estrategia de conectividad a través de los servicios de locomoción urbana y rural, las que mostraron severas carencias en las frecuencias esperadas. En el caso de Talca, de 400 taxibuses habilitados, solo circularon poco más de 120 divididos en 12 recorridos, algo que condiciona a la gente a tener que usar sus vehículos. En ese contexto sí se observa un aumento del flujo vehicular, hay un aumento del parque vehicular también, lo que ha hecho y significado que se deben tomar también medidas de apoyo por todas las autoridades en coordinación para poder avanzar en tratar de mejorar las situaciones que se producen en las ciudades. Los semáforos, por ejemplo, tienen tiempos más cortos hoy día de desplazamiento, más equipos también que hay multidisciplinarios apoyando todo lo que es el movimiento, pero lo principal hoy día es recomendar tres cosas, planificación del viaje, conducir con precaución y prudencia y también ser solidario a la hora de usar las vías públicas. No se descartan posibles reuniones entre las autoridades con representantes del Gremio del Transporte de Pasajeros para resolver la escasez en los servicios, mientras que será necesario volver a calcular los tiempos de desplazamiento para evitar dificultades relacionadas con esta presencialidad, una que por ahora llegó para quedarse. ¿Es dirigente social? ¿Pertenece a algún club de adultos mayor o junta de vecinos? Ponga mucha atención porque están próximos a abrirse las postulaciones al Fondo Social Presidente de la República. Puede postular proyectos hasta los 3 millones de pesos. Yo invito a todas las juntas de vecinos a participar, a implementar su sede para ir en beneficio de todos nuestros vecinos, de la comunidad en general. Qué mejor que recibir un consejo de alguien que sepa de lo positivo, impacto favorable que tienen los proyectos aprobados a través del Fondo Presidente de la República para organizaciones sociales. En terreno y dando cuenta del cumplimiento de las iniciativas propuestas, se anunció la próxima apertura de la convocatoria, casi dos meses que durará. La idea es hacer merecedores a quienes busquen los recursos que incentivarán la participación ciudadana y mejoramiento de vida de vecinos y vecinas. Bueno, lo primero destacar y felicitar a las distintas agrupaciones, a las 69 agrupaciones que fueron beneficiadas el año pasado con el Fondo Presidente de la República. Y hoy día quisimos precisamente reunirnos aquí en la Samuel Lillo, en la sede, con dos agrupaciones que fueron beneficiadas. Por un lado, unas postularon a horno eléctrico, ayudas para implementar equipamiento y otra sede postuló aire acondicionado. El Fondo Social Presidente de la República tiene como enfoque fundamental fomentar y fortalecer a las organizaciones sociales, quienes son las expresiones básicas de la ciudadanía del país. Ahí radica la importancia de poder postular a los hasta 3 millones de pesos por iniciativa. Lo que queremos aquí es destacar e incentivar que las distintas agrupaciones sociales, sobre todo las dirigentes que hacen mucho por nuestra sociedad, por nuestros adultos mayores, por nuestras mujeres, se incentiven, se motiven y participen en este llamado al concurso del Fondo Presidente de la República que parte el próximo 7 de marzo y termina el 27 de mayo. Son casi poco más de dos meses que va a estar abierto el fondo para que todas las agrupaciones, así como las Samuel Lillo y las San Francisco 1, que son las que hemos estado compartiendo, se motiven y presenten proyectos de hasta 3 millones de pesos dependiendo de la necesidad que necesiten y así seguir fortaleciendo sus agrupaciones, seguir fortaleciendo sus sedes y seguir mejorando la calidad de vida también a todos los vecinos. En el sitio web www.chilatiende.gov.cl encontrarán más información sobre este fondo que se encuentra próximo a abril para este año. Segunda pausa de la noche y ya volvemos con más noticias. Buenas noches, miramos el resto de las comunas a través de las 7 síntesis informativas. Buenas noches, miramos el resto de las comunas a través de las 7 síntesis informativas. Multicomable y TV Cable Longcomilla pensaron la mejor solución a cualquier tipo de duda o inquietud. Un moderno call center que atiende las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Para mejorar su atención, Multicomable y TV Cable Longcomilla han incorporado su nuevo número para el call center. Ahora podrás llamar desde celulares y teléfonos fijos marcando al 600-500-3030, donde le aclararán todas sus dudas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestra grilla en TV Cable Longcomilla y Multicomable se actualizó. Sepa a continuación cuáles son los canales que salieron de emisión y por qué. Informamos que el pack de canales Premium, anteriormente Fox Premium, finalizó sus transmisiones el 31 de enero del 2022. De esta manera, los canales Premium, Star Series, Star Cinema, Star Hits, Star Action, Star Fan y Star Comedy, junto a Star Classic, dejaron de transmitir por decisión de la empresa proveedora de servicios. Marzo golpea duro en el bolsillo de todos los maulinos. Es por eso que Multicomable y TV Cable Longcomilla, a través de la comunidad, pensaron en una serie de descuentos para estos días. El resto de la región es noticia a través de la siguiente síntesis informativa. Diligencias investigativas encabezadas por la Brigada de Investigación Criminal de Cauquenes, que incluyó la búsqueda a pie por senderos y quebradas, lograron detectar la existencia de un cultivo clandestino de 100 plantas de cannabis, sacando de circulación 50.000 dosis de la sustancia ilícita, lo que es avaluado en 400 millones de pesos. El hecho ocurrió gracias a una denuncia ciudadana que daba cuenta de la existencia de una posible plantación de cannabis en un predio forestal de Cauquenes. Detectives de la Brigada de Homicidios de Talca, en coordinación con el Ministerio Público y en base al modelo de investigación preferente, lograron ubicar a un sujeto de 43 años en la vía pública de la Ciudad de Constitución, producto de una orden de detención pendiente. El hecho se registró en horas de la tarde de ayer, en donde detectives de la BH Talca, tras diferentes diligencias investigativas, logró la detención en la vía pública de Constitución del tercer implicado, un hombre de 43 años y con antecedentes policiales, en el caso de homicidio calificado y robo con homicidio de un adulto mayor de 79 años, en el sector rural de Mariposas, comuna de San Clemente, registrado el 13 de febrero de este año. El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Barr, anunció los resultados de la cuarta selección del subsidio Tarjeta Banco de Materiales, beneficio que entrega financiamiento para la compra de materiales destinados al mejoramiento de techumbres, impermeabilización y arreglos en general, para la mantención de las viviendas. Este cierre se logró entregar un total de 22.684 tarjetas a nivel nacional, ayudando a mejorar los espacios y las condiciones de habitabilidad de las familias. En cuanto a la región del Maule, se entregaron un total de 2.848 subsidios. Más de 500 hospitalizaciones ha registrado la unidad de hospitalización domiciliaria en estos dos años de funcionamiento, mejorando el confort que reciben al estar con sus familias en un ambiente hogareño. Hace algunos días, la unidad de hospitalización domiciliaria realizó una exposición de lo que ha sido su trabajo desde la puesta en marcha en el Hospital San José de Parral, con un balance positivo en cuanto a la cantidad de usuarios que han sido beneficiados de los equipos que componen esta unidad, alcanzando en los dos años de su incorporación más de 500 hospitalizaciones en las comunas de Retiro y Parral, mejorando la calidad de vida del usuario, lo que se refleja en una mejor recuperación. De esta manera llegamos al cierre de nuestro noticiario del día de hoy. Recuerde visitar nuestra página web www.canal30.cl Ahí encontrarán nuestra señal streaming y una radio online con artistas de todo el mundo. También están nuestros correos, números de contacto, para quien pueda contarnos todo aquello que afecta a su comunidad. Nos volvemos a reencontrar mañana para revisar las noticias, pero en un ratito más, un nuevo espacio de conversación político. ¡Gracias!